Vamos ahora a pasar a uno de los títulos que habíamos adelantado y tiene que ver con el castrador móvil que se está estrenando. En Río Cuarto, este lugar que va a ir recorriendo los distintos barrios de la ciudad para castrar a perros y gatos. Estamos en comunicación telefónica con el médico veterinario Ledecom, Ezequiel Carrizo. Buenos días, Ezequiel. ¿Qué tal? Buen día, Ezequiel. Buenos días, Noelia y Paula. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias por esta comunicación. Por fin se hizo realidad este proyecto que fue uno de los más votados en el presupuesto participativo. Sí, efectivamente. Fue el más votado del presupuesto participativo y sí, bueno, hace meses que estábamos trabajando en esto. Y, bueno, hoy es un hecho, una realidad, gracias a un esfuerzo enorme, digamos, que hace el municipio de ponerlo al servicio de la gente para tratar de acercarnos. Y, bueno, que el vecino tenga un servicio más para utilizar. Bien. ¿Y cuáles son los barrios que van a recibir este beneficio en la ciudad de Río Cuarto? Mira, los barrios en este momento están instalados desde el día lunes en el Quintitas Golf, enfrente de la vecinal. Vamos a estar ahí hasta el día de mañana. Y la semana del 22 está programado en el barrio Obrero, en el SIC del Obrero. Lo va a manejar la gente de la vecinal Barrios Unidos. Ahí va a permanecer toda esa semana, desde el 22 hasta el 31 a viernes. Y, bueno, después, próximamente estamos viendo el cálculo que vamos a ir hacia Banda Norte. Todavía no está armado bien bien el itinerario, digamos. Lo que tenemos es estas dos semanas iniciales y después vamos a tener un tiempito en el medio porque el móvil sale semana por medio a Río Cuarto. Bueno, la semana siguiente, o sea, esta, vamos a estar en Olver y Higuera porque estamos, digamos, con un compromiso desde hace varios meses donde también estamos trasladando el móvil más chico, digamos, la ambulancia para poder hacer intervenciones en ambas ciudades. Y, bueno, porque ya prácticamente es Gran Río Cuarto, ¿no? O sea, los problemas que pueda tener Olver y Higuera con esta temática nos terminan repercutiendo a nosotros. Entonces, que se ha hecho un trabajo conjunto y se está manejando de esta forma. Ese quiere, te consulto, ¿cómo tiene que hacer el vecino de los barrios que estamos mencionando, de las localidades, para poder sacar un turno, para anotarse, para una castración? Bueno, en general, digamos, bueno, ahora el pedido. Bueno, estamos en Quititas Golf hasta mañana y, probablemente, ya los turnos están ocupados porque ya estamos dando turnos hasta el día de hoy. Necesitan una preparación. Los animales, no es que la gente va con el animal. Es una cirugía. Efectivamente. Sí, necesitan el ayuno, estar en condiciones mínimas como para poder afrontar una cirugía, bien, como vos dijiste, ¿no? Hay que hacer una anestesia general. Y en el tema de Olver y Higuera, lo manejan prácticamente las municipalidades de Olver y Higuera. Nosotros no lo manejamos en la agenda de ellos. Ellos lo manejan y se lo dan a los vecinos de sus ciudades, ¿no? Y para ir al barrio Obrero, tienen que comunicarse con la gente de la vecinal. En la vecinal. Sí, sí, sí. Ellos van a manejar el tema de los turnos en el centro de castración. Nosotros manejamos los turnos de la mañana y, bueno, ahora, a partir de agosto, hemos implementado dos contraturnos, martes y jueves, o sea que prolongamos el horario a la tarde para que la gente que no puede venir a la mañana tenga alguna posibilidad de resolver el problema y dos sábados por mes, que también estamos a la mañana. Bien. Eso lo manejamos nosotros desde acá. Y lo que es el móvil lo maneja directamente la vecinal, que va a tener una semana, porque nosotros la semana que viene estamos mandando los preventores, digamos, del EPU, que van a recorrer el barrio y hacer la discusión correspondiente para que la gente pueda recibir el servicio, ¿bien? Ezequiel, muchísimas gracias por esta participación, este contacto telefónico. Bien. Una sola cosita más. Sí, sí. Perdón. Recordemos también, o sea, que para derribar un poco los mitos, denme un segundito más, castramos machos y hembras, ¿bien? O sea, en general estaba muy arraigado el tema de que los machos no se castran, la gente tiene esa idea. Entonces nosotros vamos a contrarrestarla diciendo que se esterilizan machos y hembras a partir de los seis meses. O sea, si que no hace falta ni que tengan cría, ni que los machos hayan copulado, digamos, con una perra, no hay ninguna necesidad. O sea, se puede esterilizar antes y no hay ningún tipo de consecuencia con eso, ¿eh? Bien. Gracias por esta información, entonces. Bueno, por favor, chicas. Gracias, Ezequiel. Un abrazo grande. Bueno, y como lo solemos decir en los días lunes, en el espacio de tenencia responsable, llevar adelante este tipo de acciones también es ser responsable con el cuidado de nuestras mascotas. ¡Gracias!